...los recorridos que se hacen a principios de año, los cuales son obviamente georreferenciados con la finalidad de que todo el personal ya tenga conocimiento cuáles son los lugares en donde puede llegar a ocurrir algún tipo de riesgo de mayor proporción y de forma aleatoria pues estamos también recorriendo otras zonas donde podemos encontrar riesgos como lo pueden ser fachadas del centro histórico que puedan llegar a colapsar, como lo pueden ser inundaciones en algún otro tipo de localidades o de áreas dentro de nuestra mancha urbana y de nuestra ciudad y en este caso pues obviamente con las lluvias que se han presentado en las últimas semanas han sido lluvias pues que si bien no de mayor intensidad han sido lluvias que han propiciado leves daños por inundación.